¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy VistoCrobot10 y Tau por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que si literalmente me veis una semana igual Haciendo las intros con la misma ropa, la misma barba y todo igual Es porque básicamente estoy grabando todos los vídeos a la misma hora, el mismo día Porque estoy de viaje a un evento en Benidorm Veréis como una semana literalmente a Keroro igual Hoy, gente, volvemos a una serie que la verdad es que me habéis pedido muchos Porque la hemos dejado un poco de lado porque han salido muchas cosas últimamente De eventos, de victorias, de skins diferentes y tal, hemos subido vídeos muy variados Y es la serie de ganando con todas las skins de Fall Guys Este, gente, es el episodio número 8, es la skin de Albañil Y si no sabéis de qué trata la serie, básicamente es ganando con todas las skins Esta vez toca la de Albañil Pero no solamente cuenta la primera victoria, sino que cuando ganamos una partida Cuentan todas las que ganemos seguidas después Una vez perdamos por esa skin, se acabó la skin Y luego el siguiente capítulo ya empezamos desde cero con la siguiente Así que nada, gente, vamos a ver cuántas rachas me saco con la skin de Albañil Espero que dejáis un like, que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Seguimos la serie jugando con todas las skins de Fall Guys Skin Albañil Vamos allá Vamos, vamos ¿Ya ha salido gratis en Switch y en Xbox y en Motorola? Sí Y en Motomami también En Motomami ha salido gratis Ok Esto por aquí Vale Esto por aquí Perfecto 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 Muy bien Vale Creo que he llegado primero igual No vengas para aquí No Vale ¿Os imagináis un bug? Que se cayese el rinoceronte para abajo, tío O algo así Nada, sería brutal eso O sea Sería brutal que pasase eso, tío Vale Digis Oh, hay ruedas Sí Con la rueda ya está, ¿sabes? Lo de la rueda, tío XD, ¿sabes? Me sacan Vale, no No me sacan Si realmente con la rueda, tío La gente que se queda fuera de la rueda Es como ¿Por qué? ¿sabes? Es súper fácil No hay que moverse casi De aquí para clasificar Si compro sub por puntos del canal ¿Tendría ruleta? Eh, sí Sí A ver Realmente ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Los dos rinocerontes, tú Vale 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 Que muero al final Un segundo Vale Listo Ya ha sido muy bueno Lo de Motomami A ver Vale Vale, esto por aquí Ok Eh, si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Eh, ya hubo el direct De juegos indie de Nintendo Eh, no ha anunciado nada de ahí Lo hemos estado viendo Pero no No ha anunciado nada Nada Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vale Esto por aquí Ahí muere gente, yo creo Ya veis Olo, olo, olo ¿Qué dices? ¿Cuánta gente ha muerto ahí, tú? What the fuck ¿Cuántos quedamos? O sea, ¿quedamos como siete? O sea, como toque la final difícil Madre mía, va a ser uno para uno en la final Ah, qué mierda ¿Lo he matado? Uy, lo he matado, creo, ¿eh? ¿Lo he matado? Sí, lo he matado Qué asco doy, tío Ojo Joder, a sobrevivir O el del fondo, hubiese sido un uno para uno, tío ¿Qué haces? No va ninguno por aquí Bueno, pues nada, gracias por la victoria Este es por la win, chaval Bueno, lo he impulsado hacia aquí, ¿sabes? Al tío ese La puerta Toda la suerte del mundo Madre mía, ¿esto qué es? Hay 40 bolas aquí conmigo Vale Pasamos chill Y... GG's Buena partida Vale Pues, victoria número siete del día de hoy GG's Primera partida ganada con la skin esta, por cierto Skin de albañil Buena partida, gente Y ahora vamos a ver cuánta racha nos hacemos con esta skin O sea, mejor me puede salir de una esto Esto por aquí, esto por aquí Ahora aquí ¡Ay, casi! Casi, casi, casi Vale ¡Ah, casi! Oye, el tío ese con la parte del caballero dorado abajo 8, ¿no? What? Me cago en todo, tío Qué pesado Campeándome en la rueda, tío Todos ahí Es para que saben que voy a ir ahí Ese es bueno, ¿no? Ese, básicamente Sí Vale, voy a jugar a la normal Para ganarla Porque veo que... Que si no Va a costar Ese tío no es malo Vamos a jugar a la normal, gente Qué falso, tú Vale 80 segundos Va para abajo Este tío aquí Me están jugando muy bien, la verdad Me están jugando muy bien todos O sea, realmente Están... Ahora lo ha pillado este Lo malo de que lo haya pillado este ahora Es que, claro Ahora los otros no se la van a quitar Ni de coña A mí Vale He ganado la partida, creo Sí, he ganado la partida GG's Bien jugado, gente Let's go Buena partida Buena Pero ¿por qué han muerto cuatro personas ya? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Joder Están yendo todas de en orden Pero, loco ¿Por qué han muerto cinco personas ya? ¿Han muerto solas? Vale Se va esa de ahí Creo que muere otro más Madre mía, tú Seis muertos Y no han pedido la partida, tío Otro más muerto ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que mueren todos solos? ¿Moriría solo también? Voy a esperarme Bro, ¿han muerto todos solos? En el server de Europa hay poco nivel Literalmente es el Es el continente con más nivel que hay Europa En plan Vale, es muy malo Está intentando suiciarse conmigo el tío Porque no tiene ni idea de qué está haciendo No lo ha funcionado Ese agarre Oye, ¿por qué no le afecta? En plan, ¿por qué está agarrando y no hace nada? En plan, es como si... Estuviese paseando por el mapa, tío Vale, esto Yigis 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 Me voy a dar un paso, ¿vale, gente? Me voy a dar un paseo solo Pero solo un paseo Y ya está No quiero pasar así ¡Sí! ¡Ué! ¡Paseo! Pa, 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 pa Vamos por aquí Un paseíto Por puntillas Volvemos para atrás Chilling Volvemos Damos la vuelta Perfecto Bueno, y aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Vais bien? ¡Mierda, muerto! No te imaginas que no llego ahora Vale, ya está, ya está Ya me da un paseo, gente El objetivo era darse un paseo No pasar Pasar es muy guarro Hola, buenas tardes ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vale, esto es recto Eh, vale La segunda no es Dos no es Vale Eh Vale, tiene que ser Otra más todavía Vale, otra más todavía Ok Tiene que ser Vale, ya sé cuál es Es esta de aquí Es la izquierda en todo Que no los... Ah, es esa de ahí No te puedo creer Bueno, pues acabo de perder la racha Perfecto Ok Vale Pues GG Se acabó la racha Eh, ha sido racha de tres al final Con esta skin, ¿no? No 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 ¡Gracias!